Hacer deporte, salud, ecológico, sostenible y promover el tema del uso también de la bicicleta. Toda la actividad física mejora una calidad de vida para todas las personas y para las personas con diabetes en especial ayudan a tener mejores controles de la glicemia, evitar valores altos y aprovechar más el uso de la insulina que el cuerpo genera o de la que uno se da. Entonces es un pilar fundamental del tratamiento de la diabetes y el ejercicio. Josefina, ¿y esto cómo se conduce? No sé. ¿Está bravo? Sí, es para adelante. ¿Es para volar y eso? Y así supongo yo. ¿Con bicis siempre o no? Sí, siempre. Con cuidado, ¿no? Obvio, claro, con casco y con todas las protecciones. Con dar espacio. Sí. ¿La ciclovía están buenas? Sí, muy buenas, porque te ayuda a que no pasen accidentes. La tengo hace como creo que un año. Sí. ¿Todos los días? Algunas veces la uso cuando vengo acá al velódromo los martes y jueves. Hay que hacer deporte, ejercicio. Mucho. Es bueno. Es verdad, es bueno. Hay que perder espacio. Exacto, pero algunas veces puede ser rápido. ¿Y cuánto que no sube? Hace mucho tiempo y hoy es uno de los días que se prestó para estar en familia. Uno pierde el equilibrio, ¿no? No se olvida jamás. Exactamente, no, pero lo perdemos, lo se pierde, se pierde, se pierde el equilibrio. ¿Por qué no está la costumbre de usarla siempre? La comodidad de opciones que tenemos, no pensamos en lo bien que nos hace. Y qué pasa es que realmente a veces no nos damos los tiempos. No nos damos, tiempo hay. Exacto, no nos damos los tiempos, pero sí se puede. Hay que andar en bici, no es bueno. Sí, la doctora me mandó a hacer. ¿Y haces? Sí. ¿Es el caso del médico? Sí. Recién, recién la agarro. Complicada, un poquito complicada, sí. No es como la otra, ¿no? No, es como la otra, no es como la otra. Una jornada especial. Sí, linda, la verdad, linda jornada. ¿Podés andar en bici o no? Sí, 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 todos los días, sí, sí. Un buen ejercicio. Es un lindo ejercicio. Una compañera, además. Totalmente. ¿Y ustedes andan en bici? ¿No sabés que no? Bueno, la verdad que falta una linda recomendación. La última vez que subí una bici tenía, yo no te quiero mentir, pero hace más de 20 años. Pero es de las cosas que no se olvidan, ¿no? Eso me dicen, voy a ver si no me olvidé ahora. ¿Me presta la bici? ¿Y si me llego a caer? No pasa nada. Aguantame, aguantame el micrófono, mirá. Primero, aguantame el celular con una mano, el micro con otro. Bueno. ¡Córrete chiquita, córrete! ¡Córrete chiquita, córrete!